Dime que te mueres por esto. Sí, sí, eso es lo que quiero. Y quiero que lo hagas. Escúchame bien, lo que él te haga, lo que sea que te haga, yo te lo voy a hacer mejor, ¿me escuchaste? Escúchame bien, lo que sea que te haga, lo que sea que te haga, lo que sea que te haga,